Hoy es el día 6 de enero del año 2010, estamos acá en la radio comunitaria Patria Sonrada FM. Estamos en este momento en el horario del programa de Rafael Acosta, que hace un programa llamado Clásicos Románticos. En este momento está hablando y vamos a ver cómo hace ese programa un ratito y después en otro video le hacemos una entrevista. Vamos a ver cómo hace su programa. Muy bien, tenemos mensajes, tenemos nuestro tema incógnita, Manuel, y vamos al bloque musical. Falta un minuto para llegar a las 11 de la mañana. Muchas gracias a toda la audiencia que se comunica, por supuesto. Los mensajes que llegan, hay un mensaje que dice, por favor Rafa, dejá de hablar de Formosa y quedate ya por Pilar. No, no se puede. Estoy trabajando allá, así que va a ser un poco difícil. Bueno, 0975-636-201, 0982-637-428. Tenés que comunicarte, mandar mensaje de texto, me tenés que decir cómo se llama este tema musical y cómo se llama la cantante. Y no te olvides de poner tu nombre y tus últimos tres números de cédula de identidad. ¿Estamos? Tenemos otra llamada. Bueno, vamos a la última llamada y después vamos al bloque musical. Exactamente a las 11 de la mañana. Hola, hola, buen día. Sí, buen día. ¿Qué tal, mamá? ¿Quién yo? Eh, Delmira. Es Delmira. ¿Qué pasó, Delmira? María Marta Salomira. Sí, mi amor, pero ya llamaron y ya acertaron. No, pero sí, 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 sí me van a dar para llamar. A ver, ¿qué le podemos preguntar? No, no, ya no, el otro también sabía el de la cúpera, ya no. Ah, sabías también. Se enojó, parece. Bueno, listo. Delmira, tenés que llamar y decirme tus últimos tres números. Ah, ¿anotamos, no es cierto? Sí, ya lo anotamos. Listo. Para Delmira tenemos un acondicionador intensivo capilar y una crema para manos, aparte de un desodorante también, eh. Así que Delmira tenés que pasar a tirar lo antes posible, eh. Muy bien, exactamente a las 11 de la mañana, estamos aquí en la 104.1 Radio Patria Soñada y tu programa Solo Clásicos.